¡Suscríbete! 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 ¡Déjenme salir de aquí! Bueno, ¿me enseñó? Bueno, vamos a enseñarles ¡Día de las bromas! No te vamos a sacar de ahí hasta el 2 de abril ¡Sí! Fue un plan enjaulado, Lincoln Enjaularé este momento en mi corazón toda mi vida ¡Y el gato enjaulado! ¡Estás en una jaula! ¿Entendieron? Lo mejor será irnos a dormir ¡Estamos perdidos! ¡No se escapó! ¡Y ahora estará molado! ¡No se escapó! ¡No se escapó! ¡Gracias!